CERQUITA 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 Muy lejos muy lejos Cerquita 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 Muy lejos muy lejos Saltan los conejos Frente al espejo Dan una vuelta y se van Saltan los conejos, frente al espejo, dan una vuelta y se van Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Comen zanahorias, am, am, am Todos los conejos dan una vuelta y se van Comen zanahorias, am, am, am Todos los conejos dan una vuelta y se van Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Tiran muchos besos, mua, mua, mua Todos los conejos dan una vuelta y se van Tiran muchos besos, mua, mua, mua Todos los conejos dan una vuelta y se van La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola no hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu ¿Cómo hace? ¿Y cómo hace? La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza Y hace mu, y hace mu, y hace mu Inci, winci araña tejió su telaraña Inci, winci araña jugó en su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Inci, winci araña otra vez subió Inci, winci araña jugó en su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Inci, winci araña otra vez jugó La nube entendió que molestaba Inci Ella se acercó y la acompañó Salió el sol, se secó la lluvia Con su nueva amiga otra vez jugó Con su nueva amiga otra vez jugó Con su nueva amiga otra vez jugó Debajo del botón, ton, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton Ay, qué chiquitín, tin, tin Ay, qué chiquitín, tin, tin Era aquel ratón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Debajo del botón, ton, ton Es tan juguetón, ton, ton Juguetón Martín, tin, tin Que me echó el ratón, ton, ton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Vive aquel ratón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Debajo del botón, ton, ton Debajo del botón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton Ay, qué chiquitín, tin, tin Ay, qué chiquitín, tin, tin Era aquel ratón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Debajo del botón, ton, ton Pimpón es un muñeco muy guapo Y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina Con peine de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama Y empieza a soñar Pimpón dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama Y empieza a soñar Pimpón dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 Pimpón Pimpón, 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 Pimpón Pimpón, 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 Pimpón